Atención a las videocasetes ilegales. Atención a las videocasetes, compruebe que esta videocasete lleva sello de seguridad C&C Video. La piratería en video es un delito. No la acepte. Exija una videocasete original de C&C en su videoclub. La baja calidad de las videocasetes ilegales reduce su satisfacción de visionado y pone en peligro futuras producciones cinematográficas. Gracias. 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 Gracias.